en cualquier momento millones de seres humanos desapareceremos de este planeta mientras de mientras viene este evento el diablo es satanás que tiene control sobre la materia sobre la energía y esto nos lo revela la biblia el poder impresionante de la materia de las neuronas del cuerpo humano de los genes que tienen los demonios que están avanzadísimos a nuestra genética la neurología etcétera etcétera el mundo tiene que comenzar a entender que cuando desaparezcamos millones de personas que van a contestar los científicos ateos o los secularistas o los mundanos se los llevaron los ovnis increíble el vaticano tiene una oficina para la investigación de los ovnis y el papa francisco declaró que si venían a lo mejor la muerte de cristo los iba a perdonar también cuando